Eres flor Que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Y yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente Y no creí que con una mirada Sentenciar a mi pena de muerte Hoy no más Y me están soñando sorda No he podido olvidar en tu cariño No me culpes, te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro en ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Y aunque tú no me culpes, te sigo queriendo Y aunque tú no me quieras mirar Hoy no creí que con una mirada Sentenciar a mi pena de muerte Sentenciar a mi pena de muerte Y aunque tú no me culpes, te sigo queriendo Hoy no me culpes, te sigo queriendo